nos dijeron llegamos antes pues fíjense que aparte de comer venimos también a regalarle una bendición de personas de buen corazón que mandan una bolsa de estas llenas de vibres así que si cree que le sirve se la dejamos a buscar a alguien que si la querida va entonces va entonces a dónde se la pueden poner pesa bastante entonces si gusta agradecer a las personas si gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar esto muchísimas gracias y muchas bendiciones les agradecemos mucho por esta bendición que los han traído bueno ya vamos a dejar aquí para la mascota también tiene perritos está bien alimentada y ese es de la de los mero mero de la brava como llama raza tigra tirada se llama tigres como llama no es la raza como se llama la raza yo me la acerqué y se me quiso tirar como llama la de los gatos es caray y esta pero si he visto varios varios perros está amistad con pitbull pero si es que yo he visto un montón de perros de ese color y tigre dicen todos le ponen tigre tigre mire un favor a usted a la net y los que andan dulce cuando la gente está hablando no le interrumpe en el momento porque siempre pasa eso que está agradeciendo tiene perritos tiene esto tiene lo otro y entonces cuando termine o antes o mejor cuando termine pero no cuando estén hablando la gente y siempre queda pausado varias veces hacen eso y la gente queda como se va por completo ajá o antes pasaría una anciana con dos niños ok ella le mandaron hacia la casa hay un proyecto que vino no sé si necesita necesita no importa la casa a donde ahora todos andan con canasta y nomás una tona necesitamos claro aquí la entrada buenas amanzadores perritos aquí estoy hola abuelita buenas ¿cómo está? ¿qué tal? hoy va Coco va Coco ah no no es Coco está bien modita de un proyecto pero ella quizá la terminó de decorar ¿qué tal? por aquí mire usted vive sola dicen con el bebé ok vaya fíjese que hay personas de buen corazón que le mandan a regalar algo no sé si usted quiere aceptarlo gracias a Dios porque todo lo que viene con voluntad de las personas y de Dios Dios siempre tiene la voluntad para todos nosotros bien recibido seamos buenos seamos malos yo siempre los acuerzo así es así que le vamos a dejar esta bolsa de víveres valorada en 50 dólares no, no la pongo ¿dónde se la pongo entonces? es que yo no le iba a dar pero ni siquiera para que la adentro no, 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 no es que ella vive sola y para que la meta hasta allá y para eso me la quitaste para dejarla allí bueno, entonces ahí está se la vamos a dejar bueno le agradezco yo quiero el frijolito mire y yo quiero el frijolito 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 o sea que necesitaba frijolito usted pues mire ahí vienen como 6 libras de frijolito exacto la ayuda siempre llega en el momento indicado y el cabalito salió a la hora justa miren solo lo recibí en la cocina y la puse ahí vaya, gracias bueno ahí viene el cafecito y el azúcar también para que ha hecho el cafecito bueno mire este niño bien contento vaya, salud con permiso con permiso gracias bendiciones bueno, por nada adiós cuando tenga mi hijo yo y ustedes me llevan ayuda así les voy a decir que les diga como chuga siempre un niño de 8 años puede ser y a veces le dice diga gracias y como los niños están así como un poco tímidos y le dije chuga agacha agacha le dije chuga es que ellos así hablan ellos así hablan bien cuando un chiquito no puede ser muy bien gracias pero chiquito está unos 4 años 5 años pero a mí no sé como cosita los niños están aprendiendo y jugar los videos así o aprendiendo ajá acabado no, se dijo gacha yo pensé que con coger también hay que hablar así a los niños no, es por ahí anda así hablarle chiquitito porque se acostumbra después no aprenden a hablar bien vaya, aquí sí ya con permiso con permiso con permiso buenas estas son casas de proyecto verdad bonitas pero calientes hace cuantos años va a saber dos niñas buenas tardes qué tal cómo está usted de verdad que tiene gracias a Dios pues fíjese que aquí venimos con una pequeña ayuda que mandan a regalarle gente de buen corazón aquí así que si usted la acepta le vamos a dejar una bolsa de esas una canastita es aquí me la puede poner porque yo no aguanto con las apagas adentro una mesita no tiene una mesita y sola aquí cuesta con la vida si con permiso esperamos a que le sirva de algo permiso gracias qué pasó yo pensé que la le había dicho el tipo está igual que yo porque como era amarillo yo también por eso que se acercan el color ok ahí vive otra vamos a ver ahí chepe anda de supervisor buenas a usted la que vive aquí verdad ah como la vimos allá ah vive otra persona aquí pues bien pero son familia a su mamá vaya y el proyecto de la casa era una por lote uno por lote uno por lote o sea que usted no salió beneficiada con las casitas no salió beneficiada con las casitas no pero lo bueno es que su mamá sí verdad vaya entonces acá venimos así como decía su mamá a dejarle una bolsa de víveres valorada en 50 dólares así ¿a dónde está la meta? está más directa o a dónde se la pongo leí bueno entonces si desea agradecer a las personas que van a ver este video porque son ellos que mandan este tipo de ayudas bueno mamá dale gracias a Dios sí dale gracias a Dios pues sí por lo poquito que gano mantengo a mi mamá a mis hijos a mi otra hija que está chineando pues ahorita no está porque anda por sacarse comprar unas dos patitas pero gracias gracias con ustedes y más primero conmigo pues muchas gracias a Diosito nos van a decir más y pues pues o sea que usted es el único soporte de su familia sí yo trabajo para ella para mis hijos pues yo es la que mantengo aquí la casita bueno las dos mi mamá y yo no tenemos ayuda de nadie ¿y en qué trabaja usted? en el campo en el campo no, ella no trabaja en el campo voy a trabajar allí se ganan 6 dólares todo el día a veces un rato pues ella me cuida a los niños y yo salgo a trabajar ¿cuándo hay trabajo? cuando hay trabajo y cuando no pues me toca que estar aquí ¿y tiene pareja usted o no más usted sola? pues él anda trabajando ahorita y él trabaja en el campo igual que ella va a ganar lo mismo 6 pesitos ¿me acuerdas? que eso pues no ajusta no ajusta si más yo que le ayudo a ella y más que todo mis cuatro niños que tengo ya si no alcanza ¿verdad? no bueno entonces le vamos a dejar una pequeña ayuda acá también económica para que se ayuden en algo que hay 40 dólares y acá otros 20 para 60 y le vamos a dejar 40 a su mamá también para que se ayude con la medicina gracias venga por acá señor acá le vamos a dejar también a usted 40 dólares para que se compre medicina bueno bueno con permiso entonces permiso bueno él le dio la industria al niño si ya si ya le llevó la familia está llorando está llorando está llorando está llorando ¿cómo se llama el niño? Diego 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 vení Diego vení para algo bueno vení no llore es para algo bueno vení vení algo bueno Diego ¿por qué llora Diego? Diego ¿por qué lloras Diego? no es pena no es pena no llora a mi papá ¿por qué llora papá? ¿estás contento con los víveres Diego? ¿sí? si díganle gracias díganle desde el paro de hermano me dardo de día de ojito vení 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 ¿cómo va hijo? mira ve te voy a regalar 20 dólares Diego vaya a tomar Diego aquí está mira para que le ayudes a tu mamá con más comida te vaya a comprar algo ahí en la tienda gracias ay gracias bueno tomate vamos a dar más dulce para que estés comiendo para que estés comiendo para que te alegres me voy a estar llorando ya no llores ya no ay yo voy a ir también pobrecita gracias bueno bueno con permiso gracias bueno no bien gracias 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 Gracias.